Deci García, vecina, nos escribe y nos hace una pregunta. Deci dice, ¿cómo se hace para hacer la elección legal de una nueva junta de condominio y qué debemos esperar para que la presidenta actual convoque? El contexto en que ella nos hace esta pregunta es que en su edificio la junta de condominio quedó solamente con la presidenta. Se le ha solicitado varias veces la convocatoria, ella no lo ha hecho, y un grupo de propietarios se reunieron a fin de actualizar esa junta, la presidenta no convocó y ella dice que esa reunión hecha por los vecinos es ilegal. ¿Qué debe hacerse? ¿Cómo actuamos en este caso? Bueno, Deci, fíjate, el primer paso que ustedes tienen que tomar es que ese mismo grupo de vecinos que se reunieron deben conformarlo al menos en un número hasta llegar un tercio del total. Si ustedes son cien apartamentos que todos tienen la misma alícuota, deberían de al menos reunirse el treinta y tres punto treinta y tres por ciento para dirigir un comunicado muy respetuoso a la presidenta de la junta de condominio y pedirle la convocatoria en la asamblea con los puntos que ustedes desean sean tratados. Por ejemplo, elección de una nueva junta de condominio, entrega del informe de memoria y gestión durante los siete años transcurrido, nombramiento del administrador. Por ejemplo, eso pudiera ser una carta dirigida a la presidenta donde se piden esos tres puntos. De manera que ellas se preparen para presentar su informe de gestión, que haya un tiempo prudencial para que las personas que deseen postularse a esta nueva junta de condominio, por ejemplo, estos vecinos que se reunieron y la convocaron para hablar. Y también para que vean la posibilidad si van a nombrar o no un administrador. Mi recomendación es siempre elija un administrador, porque el régimen de propiedad horizontal se soporta bajo tres estructuras, tres bases, tres patas, por decirlo de alguna manera. La comunidad de copropietarios, que es quien toma las decisiones, el parlamento, quien toma las decisiones y quien decide. La junta de condominio, quien representa los intereses de la comunidad y supervisa las labores del administrador y el administrador, quien se encarga de gerenciar y gestionar los recursos bajo la supervisión de la junta de condominio. Entonces es importante poder mantener esa estructura para que se guarde cierto equilibrio. Realizan la carta firmada por al menos 33.33 personas, vecinos, propietarios, propietarios, muy importante que esto se le diga que sean propietarios y de no serlo, que vengan autorizados por el propietario. Y en la carta se le emplaza para que un plazo no mayor de cinco días, de siete o de diez, lo que ustedes dispongan, ella proceda a convocar a la asamblea. ¿Y por qué le digo que debe ser un plazo suficiente? Bueno, porque ella debe prepararse para presentar ese informe de gestión, si no lo ha hecho. Y que pueda ofrecerle a ustedes la información que requiera, ¿no? Puede ser, yo creo que quince días puede ser suficiente y si no, puedo conversar con ella. Y en caso de que ella no proceda a convocar la asamblea, siendo obligatorio, porque cuando se lo pide, más de las dos terceras, un tercio, perdón, un tercio del total del inmueble, es obligatorio, no es potestativo. Es obligatorio la convocatoria. Y en caso de que no lo haga, estos tres vecinos prometores tienen que organizarse y además de eso, conversar sobre la posibilidad de ir a un tribunal de municipio para que sea el tribunal el que convoque a asamblea. Este es el procedimiento. Será el tribunal entonces el que hará el cartel de convocatoria. Ustedes procederán a ese cartel a llevarlo a un a una prensa local para publicarlo y un ejemplar de ese programa, de ese esa convocatoria, presentarla no solo en las entradas principales y en la cartelera, sino que también las pueden hacer circular a través de estas aplicaciones de mensajerías como son el Telegram, el Instagram, el perdón, el Telegram o el WhatsApp que maneje el edificio. Y también enviarlas por correo electrónico, la mayor difusión posible para que se celebre esta asamblea. Si en esa asamblea no se presenta la la presidenta, la presidente, si no se llegase a presentar, la asamblea decidirá quién va a presidir esa asamblea y de qué manera van a levantar un acta de lo que ahí ocurrió. Si no tienen los libros, pues van a dejar constancia de que esa acta se levantó en ausencia de los libros que están en poder de la de la presidenta y que no se hizo presente y posteriormente eh eh se pueda que esa se pueda notariar a futuro para que pueda surtir efectos legales, no sé si eh eh pero todos los efectos legales que significan los cambios en las cuentas de banco, el volver a pedir el sellado de otro libro si la presidenta no lo no lo no lo presenta, toda una cantidad de cosas que pueden pasar después. Pero básicamente, Daisy, ese es el el mecanismo, esa es la vía que se tiene para eh elegir una nueva junta de condominio que sea legal. Esa es el la vía. Ustedes no tienen que buscar ninguna institución a no ser que ella se niegue a convocar y entonces no se vean en la obligación de buscar un profesional del derecho que los asistan en esta solicitud realmente es un procedimiento relativamente breve que hay que hacer y que tendrán que notificar o no a la administradora de acuerdo a lo que haya dicho. Si ella eh produce una negativa y dice que sencillamente no va a convocar a asamblea, pues no tendrían que notificarla, pero si existe silencio por parte de ella o ella alega tener otras razones para las cuales no convocar, pues sería muy conveniente convocarla a ella para evitar que existan estas sorpresas desagradables o que nos los madruguen con una asamblea de copropietarios que no sean apropiadas. De esta manera damos respuesta a la señora Daisy García que nos escribió al servicio público de atención gratuita de mi condominio punto com.